La Auténtica Pasión La Flor de la Vida es la Juventud La Flor de la Vida es la Juventud Es algo que llega y se va y no regresa Es algo que llega y se va y no regresa ¿Cuántos quisiera volver a vivir? ¿Cuántos quisiera volver a vivir? Aquellos recuerdos de amor y de ilusión Aquellos recuerdos de amor y de ilusión Mi linda morena Ven conmigo a bailar Ven conmigo a gozar La vida es ahora Mi linda morena Ven conmigo a gozar La vida es ahora La vida es ahora La vida es ahora La Flor de la Vida es la Juventud La Flor de la Vida es la Juventud Es algo que llega y se va y no regresa Es algo que llega y se va y no regresa ¿Cuántos quisiera volver a vivir? ¿Cuántos quisiera volver a vivir? Aquellos recuerdos de amor y de ilusión Aquellos recuerdos de amor y de ilusión Mi linda morena Mi linda morena Ven conmigo a bailar Ven conmigo a gozar La vida es ahora Mi linda morena Ven conmigo a bailar Ven conmigo a gozar La vida es ahora Bienvenida Yomans Estudio Conmigo a bailar Corte Corte Sri Corte Pagemando ân